Con 900 hectáreas productivas en Río Primero, Córdoba y en campos mixtos, Julián Baldunciel apuesta fuertemente a la incorporación en la rotación de raíces, principalmente pasturas que respalden el crecimiento ganadero. El objetivo, alcanzar 0,3 vacas por hectárea y sobre todo mejorar la raza hasta alcanzar el ultra black. Vamos a conocer este modelo. Julián Baldunciel es un apasionado emprendedor agroindustrial que lidera con innovación cambios en los manejos productivos. Por un lado, en la aplicación de fitosanitarios con el sistema Acronex y en Córdoba, con la integración de un sistema mixto que es eficiente y rentable gracias a una rotación intensiva. Estamos en Río Primero, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, a solo 65 kilómetros. Es la parte más llana después de las sierras bajas, donde está la zona de Jesús María y demás. Esta zona empieza a combinarse con suelos salinosódicos. Los altos son muy buenos, los bajos no son tan buenos. Y en los últimos años hemos tenido muchísimos problemas por la elevación de la napa. Es una zona de mucho desafío. Julián, ¿cómo fue la transformación del sistema productivo en este campo, integrando la ganadería al sistema agrícola? En diciembre del 2014, este campo no estaba pasando por un buen momento. Tenía 70% del área poblada de malezas resistentes. Además de esto, habría más o menos unas 6 o 7 malezas resistentes muy duras. Y era 100% agrícola. De las casi 900 hectáreas, unas 200 hectáreas son ganaderas per se. Y aún así se generaba agricultura con todos los problemas que eso te trae apareados, ¿no? Porque la erosión era continua y la aparición de sales cada vez se fue profundizando más. Nosotros empezamos a trabajar como lo hacemos en casi todos los campos en donde estamos, haciendo una rotación fundamentalmente de raíces, de cultivos y de sistemas. Y el campo respondió excelentemente bien. Veníamos muy bien y este año, el 20 de diciembre del 2018, tuvimos un tornado con una pedrada muy fuerte que nos tiró para atrás unos dos años. Pero bueno, de nuevo decidimos continuar el plan y llegar a poder praderizar una parte de la superficie, que lo estamos haciendo paulatinamente. Empezamos implantando primero los melilotus y sobre esto vamos a empezar con las gramas, con grama-rodes en la zona de Bajos. A todos los lotes altos de ganadería, perdón, de agricultura, los estamos potenciando. Y empezamos a trabajar con una agricultura tremendamente precisa. Te diría que es nuestro mayor desafío, al punto tal que nos integramos con Índigo dentro del Índigo Research Partner. Este es uno de los 25 campos que Índigo tiene en el mundo con los que está compartiendo con los productores este programa. Gracias a eso podemos decir que 471 hectáreas tienen 471 lotes, ¿no? Y podemos hacer una agricultura que sea adecuada a cada una de esas hectáreas. Baldunciel comparte los resultados y rendimientos en soja, trigo y maíz de San Carlos, en base al manejo intensivo y al mejoramiento constante de cada ambiente. El histórico de este departamento está en los 87 quintales de maíz y en los 38 quintales de soja. Tuvimos una sequía muy fuerte el año pasado, que gracias a todas estas prácticas y fundamentalmente a la combinación de rotación, protección de cultivos y cultivos de cobertura, tuvimos la suerte de estar muy por encima de los promedios del departamento, que en soja fueron de 7 quintales y de maíz que fueron de 35. Los nuestros fueron malos, pero muy por encima de esto. Estuvimos cuatro veces arriba de esto en los promedios. En la soja y en el maíz estuvimos tres veces. Y bueno, eso dentro de todo lo malo fue un aliciente. Nos marcó que veníamos trabajando bastante bien para nuestro plan. Y este año tuvimos muy buenos rendimientos, donde la piedra nos permitió evaluarlos, digamos. Así que vamos recomponiéndonos del golpe de hace un año atrás. En lo que sigue, vamos a integrar parte de esos lotes agrícolas, donde hacemos los cultivos de cobertura, como verdeos de invierno, para que la hacienda pueda seguir creciendo. Nuestra intención es, el año que viene, tener 0,3 vacas por hectárea. Digamos, el campo tiene 900 hectáreas, llegar a unas 300 vacas. Fundamentalmente, esas vacas que sean receptoras, para nuestro programa de mejoramiento y de construcción de lo que en Estados Unidos se denomina el ultra black. La capacitación constante y un objetivo claro en genética animal llevan a Baldunciel a recorrer los mejores centros de selección genética en los Estados Unidos en busca del mejor ultra black. Hace unos seis años empecé a participar de un viaje con Santiago de Bernardi para acompañarlos y fundamentalmente para aprender, porque tanto el flaco Marchicio como Santiago, muy generosamente, me fueron enseñando mucho y he aprendido mucho, pero fundamentalmente del Angus, ¿no? Y para nuestra operación ganadera del sur de Buenos Aires. Y lo que encontramos, nos empezamos a encontrar con tejanos que estaban migrando del Brangus hacia esto del ultra black. Entonces, empezamos a indagar un poquito. Y en esa indagación encontramos que lo que ellos empezaron a entender es que les sobraba demasiado rusticidad en el Brangus y que si se le ponían un Angus encima, iban a tener una oportunidad muy fuerte, porque iban a mejorar la carne, porque iban a potenciar la precocidad, porque la mansedumbre era muy alta. Entonces, ¿qué fueron a buscar? Los mejores toros Angus que habían para cumplir con sus objetivos, que eran imprimir facilidad de parto, alto desarrollo, una parada cuando pasaran los 600 días, en donde el animal se quedara ahí en el peso, digamos, siguiera creciendo con el peso. Y bueno, toros como consagrados, como Resorts, que hoy es el toro más usado en el mundo para este tipo de cosas, haya sido puesto en los Brangus, y hoy la mayoría del ultra black americano está con esa combinación. Ellos lo que hacen es básicamente mantener ese F1 contra un F1 y ahí lo van manteniendo, ¿no? Con lo cual quedará 16 a las partes de un Brahman y un animal que para esta región central es muy atractivo, ¿no? Tal vez me parece que al Angus le falta para estar solo acá y al Brangus le sobra. Entonces, con esto queremos satisfacer esa demanda y la posibilidad de empezar a generar animales con muy buena calidad carnicera que, bueno, en algún momento podamos venderlos directamente desde el campo.